Oigan sabor, venga todo el mundo, todos los chocis, la gente de Guadalupe y Cachín, uno chiquilla, uno chiquilla, sabroso. Oiganlo, nos vemos el sábado en el Jornio del Xené, chicos locos, y la casa de salinero de Tlacomolco, Oigan, pocos tanos locos, allá nos vemos, como dice Alvin, suena suena. Dice, con gato pagando, los conocimos, organización, dos cristandones, viños con dos más, morritos, alceras, viños son, son recetos, cuantipocos, viños de cristal, todas las casillas. Cuello Tolito, Filo Rica, Toñito Sandra, Periño Oscar, y la hermosa Karina, siempre producciones a Sega, Baño Sabor, Pequeños Fantasmas, Bartalocos de los 54, Chicas dos Marrosas, Barrio San Lideno, Pequeños Fantasmas, vieños de Guadalupe, Luque Stasabasatunas, puente, bendición, organización, Esas tragedias Esas notas aventuras ¿Por qué nos va a ser? ¡Satadita en la prensa! ¡Val chaval, val chaval! ¡Llegó el día! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Satadita en la prensa! ¡Satadita en la prensa! ¡Satadita en la prensa! ¡Satadita en la prensa! ¡Para la or Sprithií растiría! ¡Van papurra! ¡Satadita en la prensa! ¡Tolores Homas! ¡Chicos locos de esta noche! ¡Torre la banca! ¡Sí os vioz! Bienvenidos, bien resumidos, siempre meten los chingones, bien reconocidos, la tercera soltera, 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 la tercera soltera. Mi corazón quedó en el Perú, ¿sabe, sabe? Ya sea, para el princesita pero, el fuerte famoso Junior. Continuamos el fondo musical para ustedes, buenas noches. ¡Astica!